¡Este no es el hombre! ¡Este no es el hombre! Bajo este ambiente se llevó a cabo la sesión del Consejo de Regidores del Este, en la que con 19 votos a favor de 33 presentes, se aprobó el otorgamiento de uso de suelo para la construcción de la terminal del Este. Nosotros reiteramos nuestro rechazo a esa terminal y que la primera acción que tomaremos, como dijimos, es solicitar la reconsideración. La comisión permanente de planeamiento urbano en esta agenda no ha sido apoderada del Consejo. Se hizo una vista con los comunitarios, se nos presentó a nosotros el proyecto y todo eso se hizo. Lo que pasa es que aquí hay intereses políticos y nosotros lo entendemos. La decisión del Consejo de Regidores de Santo Domingo Oeste provocó la indignación de residentes en ese municipio, quienes al igual que dirigentes de oposición consideran que la obra es un crimen ecológico que solo responde a intereses particulares. El tribunal nos tiraron la pelota para acá y se cotizó el voto. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a defraudar el municipio? Nosotros vemos eso inaceptable, ya que un tribunal nos dio a favor de paralizar esa terminal. Entre tanto, que por mandato de la dirección del PRM, la regidora Bernarda Aracena fue enviada al órgano disciplinario por haber votado en contra de que se realizara un plebiscito en Santo Domingo Oeste sobre la construcción de esta terminal de autobuses. En igual situación está su homóloga, Milagro Segura, quien aún no hace formal su traslado desde el Frente Amplio al PRM. Nosotros no nos explicamos cómo es que después que empieza la sesión, inesperadamente, entonces estas dos señoras hacen todo lo contrario a lo que se habían comprometido. Tantos representantes de oposición como comunitarios dijeron no descartan recurrir a otros organismos para impedir que la obra sea construida en esta área por los impactos negativos que aseguran representan para el municipio. Sara Vallejo, Noticias S&N.